¡Muy buenas noches! ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Apulso. Como ustedes ya saben, yo soy Julio Riobo. Desde ya, usted puede participar con nosotros, arroba J, riobo F en Instagram, también en TikTok, JL Periodista. En X, ustedes saben lo que ha sucedido con la red social X. El presidente ha tomado una medida, ha solicitado a esta empresa entregar recaudos a Conatel, una serie de documentos, un tuyo para operar en Venezuela de manera legal. Esto lo vamos a hablar también con nuestro invitado, invitado de lujo, para hablar lo que ha sido noticia luego de la elección presidencial del pasado 28 de julio. El centro de la noticia es el Tribunal Supremo de Justicia, un recurso contencioso electoral que introdujo el presidente Nicolás Maduro. Hoy culminó las audiencias de cada uno de los partidos políticos que participaron en esa contienda electoral y también de los candidatos. 10 candidatos. Tuve la oportunidad de ver, por transmisión de venezolana de televisión, también desde el lugar, algunos de ellos, algunos partidos políticos. Manuel Rosales estuvo por allí. También Calzadilla estuvo por allí. Pero también está la ausencia de uno de esos candidatos. Eso no nos va a explicar nuestro invitado el día de hoy. ¿Qué consecuencias trae el desacato a la ley? Nos acompañará un diputado de la Asamblea Nacional, ex constituyente. No sé si se mantiene el cargo, aunque uno salga de esa función. Doctor, es magna cum laude en ciencias jurídicas. Posdoctorado suma cum laude en derecho internacional. Doctor suma cum laude en derecho internacional público. Y un largo, bueno, currículo. Recuerde, puede participar con nosotros. Ya estoy en la red social Instagram, arroba j.riobo.f, y en TikTok estamos transmitiendo. Y algunos saludos. Ahí puede usted ver a mi invitado. Pero vamos a dejarlo con el siguiente material audiovisual para que usted conozca quién estará, ya está sentado con nosotros, el día de hoy. Adelante. Nicolás Maduro Moros es el presidente reelecto por el pueblo de Venezuela. Este no es un momento para que se ciernan dudas. Este no es un momento para los matices. O se está con la Constitución y el Estado de Derecho, o se está con las normas de la Carta Máxima y las leyes que la complementan, o definitivamente estamos en contra, no sólo de la voluntad popular, sino de la Carta Fundamental de Venezuela. Bueno, en estos momentos cruciales, lo que debe gravitar es el respeto a la voluntad popular, es el respeto al pueblo de Venezuela, es la idea de la paz, la convivencia, en los términos previstos en la Constitución. Bueno, tienen imágenes de nuestro invitado y parte de lo que fue su discurso dentro de la Asamblea Nacional. Hay unos mensajes aquí, dice, una pregunta, después de las audiencias, los excandidatos, ¿cuál es el siguiente paso? Que la responda de una vez, nos acompaña el doctor Germán Escarra. ¿Cómo está usted? Gracias por venir. ¿Cómo está, mi querido amigo? Todo bien. Teníamos casi unos meses que no nos vivíamos, unos seis meses, si no me equivoco. Es verdad, cordiales saludos. Fíjese, hay una pregunta ya, ¿cuál es el siguiente paso del TCJ luego de concluir el día de hoy las audiencias? El día de hoy concluyeron las audiencias con el jefe del Estado, se convocaron a diez candidatos, uno de ellos no fue, que actúa de manera reiterada en desacato, que es el señor González Urrutia. Los demás, independientemente de las posiciones que pudieran tener, pues asistieron, se pusieron a derecho y presentaron los documentos que la sala electoral les viene solicitando. El presidente de la República fue hoy, puso a la orden todos los documentos electorales que se requieran. Fue también Diosdado Cabello en su carácter de vicepresidente primero del PSU y los demás secretarios generales de los partidos del gran polo patriótico. De tal manera que las fuerzas olivarianas se ponen a derecho. ¿Qué ocurre ahora? Se abre un lapso de quince días de evaluación. No olvidemos que la sala electoral tiene una potestad investigativa. ¿Eso es continuo, esos quince días? Sí, con este recurso contencioso electoral tiene potestad investigativa, pero también potestad evaluativa. De tal manera, pues, que analizará, verá la congruencia o no de los... ¿Comparará? Comparará. Es probable que llame a algunos expertos, si así lo requieren, para entonces producir una decisión. ¿Puede volver a citar a los partidos? Puede volverlos, cómo no, puede volverlos a citar, podría pedirles algunas aclaratorias si lo considerara conveniente en el lapso que ya está establecido. No olvidemos que la sala electoral se declaró, pues, en emergencia y está trabajando todos los días y todas las horas, tanto los tres integrantes de la sala como también el fiscal general de la República en su carácter de titular del Ministerio Público y representante de la vindicta pública. Esto último es muy importante porque en las investigaciones pudiera emerger allí los elementos de los hechos punibles. ¿Como cuáles, por ejemplo? De situaciones penales, que hubieran forjado documentos, que hubieran hecho afirmaciones para la desestabilización de la República, que hubieran pretendido impugnar al poder público constituido. Es decir, hay una serie de razones. Todas ellas están en el Código Penal, fundamentalmente. Además, por supuesto, de la intangibilidad de la Constitución, que está en varias de las normas del Código Orgánico Procesal Penal. Aquí concurren varias leyes, la Constitución, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la Ley del Poder Electoral y la Ley de los Procesos Electorales. Subsidiariamente, el Código de Procedimiento Civil, en lo que respecta a algunos procedimientos, notificaciones, entre otros aspectos. Pero lo que viene es la potestad evaluativa, producto de la investigación e inmediatamente la decisión, que es lo que justifica el por qué el Presidente de la República ejerció ese recurso. Porque algunos factores dicen, doctor, por ejemplo, que el TCJ no es el más adecuado para dirimir esta controversia. Bueno, aparte de una mediática. No, claro. Que viene impulsando eso en el ámbito internacional. Acuérdate que... Acuérdate que hay cosas... Yo lo llamo mentiras hollywoodenses. Hay unos escenarios fantasiosos hollywoodenses de mucha mentira colectiva internacional dirigido, pues, a deteriorar la imagen de nuestro Presidente y de nuestras instituciones. Hay algo en lo que hay que estar claro. Nosotros podemos conversar todos los temas y problemas, pero hay un hecho objetivamente claro. El Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, fue reelecto. Él es un Presidente reelecto. Frente a esa situación, que ya la sabíamos, no es que nos vamos a asombrar en la noche del 28. No, ellos venían anunciando fraude, violencia, una serie de aspectos, pero ya esa noche entramos en lo que algunos llaman el revulsivo de ese proceso. Con, por una parte, un golpe de Estado en marcha, de carácter cibernético por una parte, pero también con agresiones a la plataforma tecnológico electoral del Consejo Nacional Electoral, que fueron varias. Todo eso va a salir ahorita en la investigación que está haciendo la sala electoral. Y eso constituye delitos muy graves, muy delicados. Como también la situación de un desacato permanente, de injurias permanentes al poder público constituido. Bueno, ahí se abrirá, eso el fiscal lo hará, el procedimiento correspondiente, y nos trasladaremos, en ese caso específico, al ámbito de lo penal. ¿Qué pasa si, por ejemplo, uno de estos partidos de la extrema derecha, que apoyaron a Edmundo González Urrutia, quien no asistió al Tribunal Supremo de Justicia, entrega una documentación falsa? Exactamente. Ese es uno de los delitos electorales extremadamente graves, y que obligará al Fiscal General de la República a ampliar la investigación que debo decir, y ya abrió, ya él la aperturó, o sea, ya él comenzó la investigación. Fue muy bueno que él asistiera a todas las audiencias, como corresponde. Fue muy bueno que escuchara todas las intervenciones y respuestas a las preguntas inquirentes de, por supuesto, los tres magistrados de la sala electoral, porque eso complementa las acciones para las que él tiene competencia. El que tiene competencia para la investigación penal y el procedimiento y las sanciones correspondientes es la Fiscalía General de la República, de conformidad a la Constitución. Pues no olvidemos que todo lo que está ocurriendo es en el marco de la Constitución. ¿Cuáles son esos artículos que sustentan lo que está sucediendo? Eso nos divide. Yo de verdad te digo, como persona, como amigo, persona que te aprecia, y quizás tome menos de un minuto para decir, me duele mucho, como constituyente que he sido dos veces, que nosotros coloquemos a la Constitución en una polarización, que dividamos un espacio de coexistencia pacífica, libertaria, en el marco de los derechos humanos fundamentales, y que empecemos a jugar con el texto constitucional de acuerdo a intereses que no se corresponden con el Estado de Derecho ni con los principios fundamentales. Ahora bien, el recurso del que estamos hablando, el que comentamos, el recurso contencioso electoral, está previsto de manera expresa en el artículo 297 de la Constitución. Pero también en la ley de procedimientos electorales. Incluso hay una especie de procedimiento. Se establece allí que los procesos, los lapsos, estarán vinculados a lo que señala la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que sí toca el tema de los procedimientos conjuntos, ¿no?, en sala constitucional y en sala electoral, cuando se acude a esa jurisdicción. El recurso contencioso electoral no es un recurso para anular, es para certificar la verdad de lo ocurrido. Y, por supuesto, se abre en distintas dimensiones. Porque como creo que va a ocurrir, va a quedar comprobado el golpe de Estado cibernético, bueno, eso está previsto en el Código Penal. Eso es extremadamente grave. Y habrá los juicios, pues, que correspondan con las garantías que correspondan. Porque Venezuela tiene una constitución garantista. A quien tú le preguntes, aquí o en el exterior, eso es lo primero que te va a decir. Esa constitución de ustedes es garantista. El presidente ha buscado la paz y el diálogo, y lo ves en el recurso que tomó. Él tenía varias opciones. ¿Cuáles son esas opciones más allá del recurso contencioso? ¿Cuál es la más agravada? El estado de excepción. En una situación donde te están quemando varias ciudades, servicios públicos, servicios de seguridad, servicios educativos, servicios de salud, donde están pidiéndole a vecinos que asesinen o que maten a aquellos que de alguna manera pudieran estar vinculados a las fuerzas bolivarianas, en esa situación que nosotros vivimos por horas, pero que al final el gobierno logró controlarla con sus mecanismos de seguridad, bueno, en esa situación estaba configurada una insurrección a la que se sigue llamando. Quiero hacerte ese comentario. O sea, no es que se sigue llamando a una insurrección, a una civil war, es decir, a una guerra civil profunda, intensa, con odio, con división, y a la vez el presidente llamando al diálogo. Hoy lo volvió a hacer. Él fue el último que le correspondió, y en la rueda de prensa que dio, seguro que tú lo recuerdas muy bien, él habló de los cinco, creo que son diálogos, que piensa hacer en la parte económica, con los distintos sectores de la vida nacional. Cualquier otro estaría en una actitud distinta. Él no tomó la vía del Estado de excepción. La otra vía, bueno, ejercer alguna de las formas de control de constitucionalidad en la sala constitucional. La otra vía, ejercer la acción de amparo, la tuición extraordinaria de amparo, tampoco la tomó. Tomó la vía que establece la Constitución de manera muy específica y la ley de procedimientos electorales para estos casos. Ante una controversia de esta magnitud, yo me imagino que él lo pensó y dijo, bueno, yo voy a sustraer de la violencia, de la polemología ya en situación de escalar, de esta situación en la que han colocado al país, yo voy a sustraerlo y llevarlo al Estado de Derecho. Entonces se fue al Tribunal Supremo de Justicia, sala electoral. Claro está, él tiene una obligación, está en el primera, primera obligación que tienen los presidentes venezolanos, él la tiene, que es defender la Constitución. son varias, pero cuando tú lees la número uno, obligación presidencial, defender la Constitución. Yo estoy seguro que eso estuvo en su mente, tengo que defender la Constitución, tengo que defender los espacios de convivencia, y aún con todo eso, tengo que abrir, por supuesto, el diálogo, como bien dices tú, con todos los sectores de la vida de la Nación, que será pronto. ¿Cuáles son los delitos que ha cometido, por ejemplo, el candidato que no acudió al Tribunal Supremo de Justicia, para comparecer en esta audiencia? Más allá del delito de no ir, ¿qué sucede ahora? Algunos yo he escuchado en el TCJ, algunos decir, bueno, son varias citaciones, no es la única, eso es cierto. Sí, son cuantos llamados, ¿qué va a pasar allí? Son varios llamados, ¿cuántos llamados son, doctor? Pero podríamos decir, que él tiene una corresponsabilidad, en la situación de pre-anarquía, que ocurrió en Venezuela. Él tiene una gran responsabilidad, y la señora que lo acompaña, la señora Machado, tiene una gran responsabilidad, en la violencia generada en el país. No olvidemos, seguro tú lo has visto, yo lo he visto en los medios de comunicación social, que todos aquellos que han detenido, piden perdón, declaran, y cuando declaran dicen, me pagaron tanto, ¿quién me pagó y para qué? Y yo no voté. Y yo no voté, por cierto, otro hecho, muy significativo, ninguno votó. Entonces, claro, eso es lo que te dice, es que premeditadamente, estaba organizado, el golpe de Estado, que yo no lo creo, solo en el área cibernética, porque también estuvo ordenado, hacia el terror. Acuérdate, como empieza, la idea del terror, en la revolución francesa, con Robespierre en particular, que fue primero el miedo, fundamentalmente el miedo, del miedo se pasó al terror, y después al ejercicio del terror, como forma de gobierno y de actuación, lo que llaman terrorismo. Bueno, eso está en leyes especiales, no solo en el Código Penal, hay leyes especiales nuestras, sobre la materia, hay tribunales especiales, sobre esta materia, y por supuesto, yo estoy seguro, que en estas nueve audiencias, no fueron diez, porque el señor González Urrutia, no asistió, pero en estas nueve audiencias, seguro que emerge, con mucha claridad, el tema de la violencia, el tema de escalar la violencia, el tema de la anarquía, el tema de querer enfrentar, al poder público constituido, Usted me dice que son varios llamados, ¿cuántos llamados son doctor? Bueno, lo que yo conozca son tres, cuatro aproximadamente, ¿qué sucede luego del tercero o cuarto llamado? En cualquier momento, van a abrir un procedimiento, al final eso pasará al Ministerio Público, y el Ministerio Público, pues procederá en consecuencia. Porque yo creo que uno puede hablar, doctor, de varios delitos, el primer delito es, dar un resultado antes del Consejo Nacional Electoral. Sí, eso, pero sobre todo, montar una mentira, de tal naturaleza, que fuera capaz, de generar terror, y de generar desestabilización, que acompañado, de las múltiples declaraciones, de quienes están detenidos, pues está, ya no solamente elementos, de convicción, como gusta decir, a los penalistas, no, ya son las pruebas, prueba plena, prueba erga omne, oponible, a todo el mundo, no a las partes, de tal manera, que es una situación, que tendrá que llevarse, como dice tu programa, tendrá que llevarse a pulso, porque está en juego la democracia, está en juego, la estabilidad institucional, y al presidente, le corresponde hacer grandes esfuerzos, para armonizar a las partes, ahí hay una parte, significativa, sin lugar a duda, yo estoy seguro, que no tiene que ver, con el comportamiento, de esta cúpula, y a la que hay, que dirigir un mensaje, esa es la Venezuela, que ustedes quieren, para sus hijos, ese es el legado, que ustedes aspiran, no solo, lo de entregar a Venezuela, nuestros recursos, nuestro espacio, territorial, y que nos conviertan, en un protectorado, a los Estados Unidos, para decir lo menos, usted quiere, además la violencia, usted pone en riesgo, su familia, usted seguro, que van a contestar, que no, ese desacato, lo puede llevar a la prisión, si como no, claro, claro, y se ha estipulado, la cantidad de años, por ejemplo, no sé exactamente, los años, depende de la granidad, del mismo, y de los demás elementos, que compongan, esa situación, lo que si sé, que se abre un procedimiento, tendrá sus garantías, pues Venezuela, es un estado garantista, la constitución, es garantista, tiene un sistema internacional garantista, pacto de derechos civiles y políticos, y las garantías judiciales, previstas, en la constitución, pero terminado eso, respetando las garantías, la sanción, es la naturaleza penal, y recae, sobre su libertad, yo se lo preguntaba, porque el delito de, de por ejemplo, ya se lo comentaba, de dar un resultado, sin que el CNE dé el resultado, eso siempre se habló, antes de la elección, claro, otro de los delitos, es forjar actas, son muy graves también, y el tercer delito, es no acudir, a la máxima instancia, de justicia, de este país, pero a la vez, usurpar, acuérdate, que ellos firman, bueno, él, ella no, la verdad, él firma, como presidente electo, un documento, ella firma como líder, una carta, como líder de la oposición, creo que algo así pone, líder de Venezuela, pero él si firma, él si queda, comprobadamente, como un gran responsable, y que entra, en las consecuencias jurídicas, del supuesto derecho, de ese delito, de ese hecho punible, de tal manera, que en él concurren, muchísimas cosas, una variedad de asuntos, ahora bien, Manuel Rosales, cuando sale del TCJ, lo recuerdo perfectamente, a mí se me quedó grabada, una frase que dice, él acudió al, al ámbito epistolar, como, como que si eso es legal, realmente, esa acción es legal, tú conoces al gobernador del sur, no, no, se lo pregunto, para que usted lo explique, lo dijo muchas veces, no importa que no acuda, pero él se apegó a, tú no te puedes asombrar, con esas cosas, no, no, me asombró, pero, una de las últimas, que yo le escuché, fue, te voy a abrazar, con mis brazos, es decir, él tiene una forma, de expresarse, bueno, es la de él, y se respeta, pero no tiene nada, que ver con lo jurídico, si usted fue citado, no existe la forma epistolar, ¿en qué consiste eso epistolar?, explícaselo a la gente, bueno, una carta, tú haces una carta, no asisto, porque yo leí la carta, porque me siento vulnerado, ¿vulerado por qué?, usted no es el que ha dicho, usted es el que ha dicho, y la señora que lo acompaña, que hay un gran fraude, bueno, es la oportunidad de mostrarlo, ¿a dónde?, ante la más alta instancia, jurisdiccional que tiene el país, Tribunal Supremo de Justicia, a través de la sala electoral, o sea, que esa acción no vale en esto, no, para nada, eso lo llamamos nosotros, en derecho, es algo nugatorio, o sea, no existe, no tiene ningún valor, excepto, el único valor que sí tiene, es que estás usurpando, tú no eres presidente, y mucho menos presidente reelecto, tienes que esperar la decisión, yo no he visto al presidente Maduro, firmando nada, diciendo que pudiéndolo hacer, y sin embargo, él no firma como presidente electo, él es el jefe del estado, y lo será, hasta los primeros días del mes de enero, ahora bien, yo, uno escucha, ahora reelecto, lo será hasta 2031, así está estipulado, así está estipulado, fíjense, yo, he visto algunas declaraciones, las, le preguntaban a, a estos personajes, de, sobre todo, de la extrema derecha, que fueron, y algunos de la oposición, de los, estos nueve candidatos, de los partidos políticos, y le preguntaban, ustedes tienen las actas, y entonces ellos dicen, que no las tienen, que no las presentaron, es decir, Manuel Rosales no presentó, las actas, tampoco lo hizo, cartalla, y tampoco lo hizo calzadilla, ninguno de los tres, las presentaron, pero uno escucha, las declaraciones, de ese mismo día, del 28 de julio, y yo recuerdo, Mar Barbosa decir, que él tenía, el 30% de las actas, una hora después, o una hora y media después, María Corina Machado, dice, que ella tiene, el 45%, y el 100% que dio el CNE, algo un poco confuso, y, pasados 20 minutos, en esa misma declaración, el mundo González Urrutia, dice, que no tienen las actas, que no se la han entregado completa, entonces, ¿cómo es? ¿Cómo se interpreta eso, en lo jurídico? Bueno, porque es irresponsable decirlo. Claro, claro, además de irresponsable, forma parte, de la configuración, del fraude, acompañado, de un sistema, de mentiras, colectivas, porque están dirigidas, no a una individualidad, sino a todo el pueblo venezolano, y también, mentiras internacionales, ahora, ¿qué dice la ley? Vayamos a la ley, la ley dice, hay 30 días, pero no es para entregar, las actas, hay 30 días, para entregar, los resultados, ¿quién puede, exigir, las actas, el Tribunal Supremo, de Justicia? Él sí puede decir, bueno, yo quiero que me entregue, las actas. En este momento, yo le preguntaría a usted, ¿el Tribunal Supremo, de Justicia, solapa, las acciones, del Consejo Nacional Electoral? No es que las solapa, busca reordenarlas, busca reconfigurarlas, e investigarlas, y colocarlas, después de la investigación, en lo que es, el Estado de Derecho, ante las agresiones, al Poder Electoral, ante la campaña internacional, y campaña interna, de verdad, fue muy sabio, y muy estratégico, acudir al Tribunal Supremo de Justicia, como la máxima instancia, jurisdiccional, sería, verdaderamente, extraño, que quienes dicen, que representan, a un Estado, o que son presidentes, o gobernantes, desconozcan al Poder Judicial, porque el Poder Judicial, es probablemente, el poder más importante, de cualquier Estado de Derecho, en Venezuela, tenemos el Legislativo, Ejecutivo, tenemos el Ciudadano, el Electoral, y tenemos el Poder Judicial, cuya expresión, más acabada, final, cumbre, es el Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo a la Constitución, de 1999, tenemos un Poder Electoral, pero, artículo 7, de la Constitución, pero todos los poderes, así como los ciudadanos, no solo los poderes, tú, yo, mis asistentes, todos estamos sometidos, a la Constitución, ella es la norma, de las normas, ella es la cúspide, de la organización, político-jurídica, de un Estado, y eso se reconoce, universalmente, eso no es una cosa, que estamos conversando, tú y yo aquí, o sea, esa es la evolución, de un Estado salvaje, a un Estado civilizado, ese es el proyecto, civilizatorio, democrático, ese es el proyecto, de los derechos humanos, y ese es el proyecto, fundamental, de un país, como nosotros, que hizo la revolución, cuando llegó, que llegó electoralmente, con una enorme votación, y con un apoyo inmenso, bueno, y sin embargo, lo primero que hizo, fue un acto jurídico, convoquemos a la Constituyente, se cumplió esta semana, creo que la primera sesión, de la Asamblea, de la Constituyente, el 5, si no me equivoco, el 5 de agosto, el lunes, ese día, el 5 de agosto, permíteme que haga este excursus, el comandante Chávez, presenta, su proyecto de constitución, de la revolución, pues, bolivariana, el 5 de agosto, pero allí, él colocó, el poder electoral, solo que en su concepción, no era la de una sala electoral, sino la de un tribunal, supremo electoral, que, conformado, de manera distinta, fuera capaz, de mantener, la estabilidad, de las instituciones, y la estabilidad democrática, y la legitimidad, porque a final de cuentas, aquí estamos, en un proceso, donde lo que está en juego, es la legitimidad, de la gobernabilidad, de la democracia, del estado de derecho, de la convivencia, pacífica, y en libertad, que todos queremos, y por lo que hemos luchado, hablando de esa convivencia, doctor, usted recordaba ahorita, lo que fueron los hechos violentos, de ese 29, el día siguiente, de las elecciones, el día siguiente, 29 y 30, diría yo, 48 horas, de varios momentos, de ataque, a los efectivos militares, a servicios de salud, se nos murieron, dos guardias nacionales, eso es doloroso, saludos a su familia, respeto, cariño, también fue el ataque, a centros educativos, de salud, quemaron ambulancias, quemaron CDI, el tema de las estatuas, del comandante Chávez, hubo las estatuas, del comandante Chávez, pero también de Simón Bolívar, de José Gregorio Hernández, y del indio Coromoto, de uno de nuestros caciques, me entré hoy, que también de Huaycaipuro, es una cuestión, verdaderamente alocada, muchos de los agresores, se grabaron, y mi pregunta, va enfocada hacia allí, hoy el presidente, lo contestaba, y lo contextualizaba, de manera adecuada, pero me gustaría escuchar, desde lo jurídico, porque en redes sociales, uno lee, y sobre todo en el exterior, el mensaje que envían, estos sectores de extrema derecha, es que hay una persecución, contra ellos, lo dicen algunos, algunos no periodistas, sino opinadores, y hay un ataque, y yo le preguntaría a usted, como conocedor de la constitución, en el marco, de lo jurídico, como valora usted, estas actuaciones, que ha realizado, el gobierno nacional, cuando esa persona, que se graba, dice, bueno, primero, luego de insultar al presidente, a distintas autoridades, dice, esto lo hice, y búscame en mi casa, si te da la gana, yo he visto ese tipo de videos, y yo he visto videos, de verdad, muy lamentables, de una niña, una mujer muy joven, que pedía un dólar, para reunir, no sé qué cantidad, para pagar a alguien, que asesinara al presidente, también una en Aragua, ella se grabó, y de verdad, es sorprendente, que a esa edad, tenga tal amargura, tal odio, tal comportamiento, y el presidente decía hoy, algo que era interesante, antes decía, no me pidas disculpas a mí, tienes que enfrentar la justicia. Y es a Venezuela, no se trata de pedirle disculpas, que debería hacerlo, solo al presidente, es a toda Venezuela, y se trata de que ahora, tu conducta, está en el supuesto de hecho, de varias normas. ¿Cómo sería eso? ¿Cuál artículo están violando? ¿Cómo es la actuación del Estado? Tienes que enfrentar eso, sin lugar a duda, en el tema de la justicia, de los tribunales de la República, en todas sus instancias. Ahí se están violando, bueno, una diversidad de normas, unas de tentativas, otras ya efectivas, como son los actos de odio, otra muy en flagrancia, las dos personas que nos asesinaron, otra llamando a las personas, a quemar y marcar, marcaron, como en Egipto, y después en Judea. O sea, ellos marcaron las casas, los chavistas, para ver cómo las quemaban. Solo que la acción inmediata del gobierno, el despliegue de las fuerzas de seguridad, ahora con un alto nivel tecnológico, científico, y de mucha formación, no trajo como consecuencia, quizás lo que estaban buscando, una masacre, como ocurrió aquí, en ocasión de febrero, de aquel febrero lamentable, en que los caraqueños, y después todas las ciudades, se alzaron, y hubo, todavía no se sabe, cuántos muertos hubo en el Caracaso, algunos dicen que 5 mil, otros dicen que más, pero en todo caso, una sola vida, tendría que dolernos y preocuparnos, y ellos estaban, casualmente, llamando a esa insurrección, pero llamándola, debo comentarte muy cómodamente, o sea, llamándola, protegida a sus familias, escondidos ellos, y colocando esto, porque todos son muy jóvenes, colocando a estos muchachos, bueno, como punta de lanza, como carne de cañón, si, por eso es que ellos dicen, uno, quien los mandó, o quienes, dos, el dinero que le dieron, y tres, para qué, ya todo eso, y lo dicen, o sea, lo dicen abiertamente, piden perdón, y por eso que el presidente, seguramente dijo, no, el perdón no es a mí, no se trata, de que me pidan perdón a mí, se trata de enfrentar la justicia, y de demostrar, bueno, la inocencia, si es que la tienen, o, en todo caso, asumir la responsabilidad, por esos hechos, porque con qué cara, podrían ver, a estos guardias nacionales, y sus familias, hay que dar a un niño, hay que dar a un esposo, hay que dar a un madre, o sea, no puede ser, que eso no les duela, ni signifique nada, fíjese, también hablando del tema jurídico, está en el discurso de la gente, la regulación de las redes sociales, usted está de acuerdo con eso, sí, yo sí creo que tiene que haber, ya en Europa hay algunos pasos, hay algunas leyes, el tema es que es un equilibrio difícil, respetar la libertad de información y de expresión, pero a la vez controlar los hechos delictivos, por ejemplo, yo tengo varios días que amenazan a mi familia, a mí, dicen, esta es la dirección de él, en su casa, el número de teléfono, vayan, actúen, quemen, lo hagan, etcétera, bueno, gracias a Dios, yo tengo una familia muy recia, muy espiritual, quizás eso ayuda mucho, muy católica, muy firme en sus cosas, y en sus convicciones, pero piénsalo de manera más general, o sea, esto haciéndolo en todo el país, estás creando el terror, o sea, estás creando el miedo, estás creando una situación de tensión, extremadamente grave en Venezuela, entonces, creo que sobre eso hay que regular, ya lo están haciendo otros países, no es que vayamos a ser los primeros, pero lo que hay es que mantener un equilibrio, entre la regulación del hecho delictivo, y por otro lado, mantener la libertad de información plural, como lo dice la constitución, y la libertad de expresión, porque no debemos confundir, podemos tener opiniones distintas, ideologías distintas, maneras de pensar distinto, pero eso es totalmente diferente, a la acción delictiva como tal, a quemar, como sé que va a emerger de ahí, de esa potestad evaluativa de la sala electoral, el conjunto y la variedad de delitos que ahí se produjeron, porque ahí no es solamente que quemaron, hubo unos comerciantes chicos, que le cayeron encima a palos, los iban matando, una muchacha, que estaba en contra de Maduro, marchó contra Maduro, la de la Guaira, ¿te acuerdas? estaba con ella, y después estaba llorando, porque le quemaron, su pequeño comercio, pues su emprendimiento, que además lo había tenido con apoyo del gobierno, bueno, se respetan sus ideas, le saquearon el negocio, le saquearon el negocio, al muchacho que le quemaron el carro, vale, hay que ver lo que cuesta, a nuestro pueblo, un carrito para poder movilizarse, o sea, de verdad es una cosa sin control alguno, muy alocada, muy enloquecida, pero muy dirigida a la anarquía, en ese mismo periodo, perdona que insista en eso, en ese mismo periodo de la revolución francesa, hubo una parte, antes que llegara Napoleón Bonaparte, y cambiara el esquema de la revolución francesa, y se convirtiera en emperador, etcétera, en ese interino, hubo una cosa que se llamó, el periodo de los vándalos, y cuando tú lees eso, es exactamente igual, a lo que nosotros estamos viviendo, no solamente eso, en este momento, si retrocedemos unos años, recordemos que esto es un guion repetido, es un guion repetido, por los mismos protagonistas además, y los mismos discursos, el plan La Salida, el plan La Salida, el tema de la violencia, en el año 2016, y el cantar fraude, eso es del día cero, bueno, nosotros veíamos algunos sonidos, yo recuerdo, de Henry Ramón Alub, en el año 2004, que canta fraude, también lo hace en el año 2005, cuando se retira, de las elecciones parlamentarias, y dice que va a presentar pruebas, al otro día, y yo recuerdo, recientemente hay un sonido, de Pignieri, que dice que solo va a reconocer, las actas que yo, yo vi esa rueda de prensa, eso lo dijo antes de la elección, antes de la elección, y que solo iba a reconocer sus actas, hoy el presidente lo mostró, este es el que fue alcalde de San Diego, de la derecha, pues este, ahí en Carabobo, y él, en esa rueda de prensa, dice, nosotros lo único que vamos a reconocer, son las actas nuestras, pero es que tú no eres, el poder electoral, como los de Estados Unidos, pero es que tu opinión, o sea, ¿cómo tú vas a opinar, sobre una cosa, que es de competencia exclusiva, del poder electoral, y que en este momento, está en una situación, de reordenación jurídica, por otro poder, a quien le compete, que es el Tribunal Supremo de Justicia, es como que nosotros, nos pusiéramos a intervenir, o el presidente Maduro, cuando ocurrió lo de Trump, cuando ocurrió lo del Congreso, o que hubiéramos intervenido, yo me he leído esa sentencia, varias veces, cuando la Suprema Corte, suspendió, todo el proceso electoral, y le dio el triunfo a Bush, frente a Al Gore, que era el que había ganado, y sin embargo, bueno, suspendieron, hasta aquí, aquí no va a haber conteo, no va a haber conteo, suspendió, y le dieron a Bush, Ahora bien, porque el ataque de algunos países, que lo más seguro, es que no conozcan, ni un artículo de nuestra Constitución, ni ningún artículo de nuestras leyes, es que no solo es ignorancia, no solo es, Gabriel Boris, por ejemplo, si, son personas, no solo es desconocimiento, es también el deseo, de presentarse, de cunclillas, con sus partes blandas al aire, ante los Estados Unidos, o sea, ellos viven para los Estados Unidos, de verdad, o sea, aquella frase, no son de aquí, sino de allá, eso es verdad, hay gente que no es de aquí, que no sabe del folclor nuestro, no sabe de nuestras tierras, no sabe del mestizaje nuestro, no sabe de nuestra cultura, no sabe por qué uno dice, que tenemos la más bella historia, que país alguno pudiera tener, no sabe por qué uno, en una intervención dice, bueno, después de Cristo, yo lo digo mucho, después de Cristo, para mí el hombre más grande, que ha dado la humanidad, es Simón Bolívar, pero es que tienes que saberlo, tienes que ver, de quién estamos hablando. Fíjense, el día de ayer, uno de los candidatos también, que fue a la audiencia, con su partido, con creo que tres partidos, Fuerza Vecinal, está por allí el del lápiz, y hay otros, no lo recuerdo muy bien, pero fue, y antes de entrar a la, a la, a lo que fue su audiencia, él fue primero, a las, a la sala constitucional, a meter un recurso, ese recurso, ¿por qué? Como para evaluar, la actuación de la sala electoral, el recurso dice, que es para revisar, las medidas, que ha tomado, la sala electoral, electoral, el abogado, o abogada, o quien sea, que haya, lo haya asesorado, lo asesoró mal, esa norma, lo que dice es, que puede haber, un recurso, de revisión extraordinaria, pero a sentencias, definitivas y firmes, una medida cautelar, no es, una sentencia, definitiva y firme, es una potestad, que tiene la magistratura, que tiene el juez, para preservar, un procedimiento, sobre todo, cuando es tan delicado, como este, entonces, tomó medidas, pues primera medida, abocarse, segunda medida, citar, tercera medida, solicitar, cuarta medida, exponga, y yo me imagino, eso no lo vi, pero yo me imagino, que hay hubo preguntas, respuestas, toda la parte inquirente, que le corresponde al juez, hay algo, que se les olvida, que el juez, prevenido, en el recurso, contencioso, electoral, ejerce, lo que se llama, una magistratura inquirente, él está por encima, de las partes, él puede traer, las pruebas, que considere, fundamentales, en un momento dado, ¿por qué? porque en ese momento, él es el garante, de la constitución, ahora presidente, ha dicho, que se divulgue, en cada una de las audiencias, yo estoy de acuerdo con eso, sobre la mesa, ¿en qué consiste? ¿cómo la divulgan? ¿cómo la gente, la gente puede acceder a eso? ¿cómo sería? ¿cómo sería? entregarla a los medios, de comunicación, se tiene, yo creo que sería, muy pedagógico, yo no, pasa que tú estarías, demasiado joven, pequeño, pero cuando hubo, el golpe de Carmona, el golpe de Estado de Carmona, y compañía, el parlamento, las audiencias, todas fueron, orales y públicas, todas, todas las pudimos ver, las intervenciones de todos, el comandante del ejército, cada uno de ellos, pues hizo las exposiciones, respetándolos, incluso, en la asamblea nacional, yo creo, que esto es bueno, que se sepa, que se vean, que preguntas se hicieron, y que se contestó, o que no se contestó, porque al final, eso deben ser, audiencias orales y públicas, porque estamos, en un proceso, que en el fondo, más que contencioso, administrativo, es constitucional, porque la ultimidad causal, la ontología, la teleología, al final, nos vamos a encontrar, es con las normas, constitucionales, que nos están diciendo, hay que salvaguardar, la república, hay que salvaguardar, el estado nacional, hay que salvaguardar, la legitimidad, expresada, por la voluntad popular, para reelegir, al jefe de estado, Nicolás Maduro Moros, ahora bien, pasan 15 días, eso debe ser, casi que finales de agosto, finales de agosto, finales de agosto, que pasa luego, de esos 15 días, se da un resultado, ahí se va a dar un resultado, pudiera dar, un resultado preliminar, pero en realidad, viene un resultado, y el resultado, no puede ser otro, en primer lugar, la certificación, de lo que se hizo, que se hizo bien, en segundo lugar, que hubo las agresiones, desde fuera, a la plataforma electoral, y en tercer lugar, bueno, ya eso será con el fiscal, y en tercer lugar, los elementos, de carácter penal, en los que se ha incurrido, fíjese, voy a leer algunos comentarios, como dice, de Luis Antonio Rodríguez, al entrevistado, el CNE no viola la ley, al no dar los resultados, responda con argumento, si, son, son 30 días, estamos a 8 días, la ley le dio, 30 días, ni siquiera hemos llegado, a la mitad, de lo que la ley, de procedimientos electorales, señala, de tal manera, que, este, no está violando, sino que por el contrario, está encuadrado, en la norma jurídica, dice Aldo García, dice bien, la persona que hace la pregunta, es correcto, dice los resultados, por eso es lo que dice la norma, tiene 30 días, para entregar los resultados, más allá de las actuaciones, del Tribunal Supremo de Justicia, es verdad, lo que, lo que no es verdad, es que viole la norma, por el contrario, está en el marco de la norma, dice también por aquí, doctor Escarra, excelente entrevista, Aldo García Salguero, Milvia Alemán, excelente programa, mil bendiciones, saludos del Estado, Sucre, dice Johnny, para ver, para ver, que otro comentario, dice, los buenos somos más, el entrevistado de hoy es excelente, estudiado y con bases en la materia, muchas gracias, pero yo le preguntaba, lo del tema, y ahí, para aclarar eso, la actuación del Estado, en el respeto a derechos humanos, de aquellas personas, que han detenido, eso está enmarcado, en qué artículo, de la constitución, eso está en el título 3 de la constitución, prácticamente todo el título 3, ahí están las garantías judiciales, están los derechos individuales, sin lugar a dudas, también están otros derechos, pero además está, el respeto al derecho internacional, las garantías están en el pacto internacional, derechos civiles y políticos, y ahí también están las garantías judiciales, cuando alguien es detenido, o sea, de qué manera debe tratársele, los procedimientos que deben seguirse, el valor de la prueba, los abogados, y si no hay que nombrar un defensor público, pero siempre debe tener un mecanismo de defensa, siempre, y además, las audiencias de presentación, que ya están reguladas por el código orgánico, progresal penal, pero las garantías como tal, están en la constitución, título 3, y en el pacto internacional, de derechos civiles y políticos, yo tengo un libro, que se llama, las metas garantías, porque soy de los que creen, que además de esas garantías, hay una tutela, o protección, de la garantía como tal, para que ella sea efectiva, no es suficiente, que me presenten a un juez, sino las condiciones, en que me van a presentar, y todo eso, es producto, del derecho internacional, y del derecho constitucional, y de los derechos humanos, desde la carta, original, de derechos humanos, hasta el día de hoy, que Venezuela, las ha suscrito todas, Venezuela es muy pro, derechos humanos, y de hecho, su constitución, la parte gruesa, de la constitución, donde hay más número, de normas, es en relación, a los derechos humanos, y libertades fundamentales, que son políticos, son sociales, son culturales, son de los pueblos indígenas, son individuales, Fíjese, yo debería haber comenzado, antes de escuchar, unos audios en Telegram, con esta pregunta, que es clave, para que la gente lo entienda, ¿cuál es la diferencia, de un amparo, de un recurso contencioso? ¿Cómo no? El amparo, está regido, por la ley orgánica, de amparo, sobre derechos, y garantías constitucionales, de presentar, un amparo, tendría que ser, ante la sala, constitucional, y su objeto, básicamente, es la restitución, de una situación, jurídica, lesionada, donde pudiera, estar lesionado, garantías constitucionales, por eso se llama así, ley orgánica, de amparo, sobre derechos, y garantías constitucionales, es un procedimiento breve, eso sí, es un procedimiento, muy breve, y las audiencias, son orales, y públicas, en el recurso, que estamos comentando, el recurso electoral, él está previsto, en la constitución, también en la ley, de procedimientos electorales, y tiene varios objetos, su objeto inicial, sería pronunciarse, sobre la legitimidad, o no, de un proceso electoral, pero también, la congruencia, también la certificación, como producto, de la evaluación, que haga, de todas y cada una, de las actas, o resultados, presentados, aquí, no se puede estar diciendo, de que yo no tengo, este documento, o si lo tengo, porque, en cada mes electoral, tenían que estar, los representantes, de todos los partidos, salvo que, esta es una salvedad, que hago, muy a título personal, que la gente, del señor, González Urrutia, y la señora, Machado, ¿no será que no tenían, todos los testigos? le hayan mentido, al país, y no tenían, todos los testigos, porque el PSU, las fuerzas, bolivarianas, el gran polo patriótico, estaba en todo el país, con todos los testigos, o sea, y no hay, ningún tipo de, digamos, de debilidad, ninguna naturaleza, ahora pudiera ocurrir, que efectivamente, no estaban, todos los testigos, porque estaban, ocupados, en llevar adelante, el golpe, de estado cibernético, como lo ha llamado, el presidente. Chodo Realba, que, como usted conoce, siempre ha estado, con la extrema derecha, sí, quien, bueno, emitió un comentario, el día de ayer, que es de análisis, también, y con esto, revisamos los audios, de Telegram, él ha dicho, que es muy extraño, esto de las actas, y de la página web, que hay por allí, porque Manuel Rosales, dice, bueno, yo, el CNE tiene que publicar, pero entonces, dice, no, pero revise, revise ahí la página web, o sea, le da más, más importancia, reconoce más la página web, que al Tribunal Supremo de Justicia, y al Consejo Nacional Electoral, que es un poder constituido, sí, es increíble, entonces, él dice, que esto que sucedió con las actas, de manera de publicarlas allí, le parece muy extraño, dice él, y que debe haberse trabajado con mucho tiempo, para poder forjar y subir lo que tiene esta página. Nosotros tenemos la suerte, vamos a decirlo así, de tener una luminaria en esta materia, que es Jorge Rodríguez, y su equipo, pero Jorge Rodríguez, y Jorge demostró con muchísima claridad, no solamente las firmas planas, algunos muertos votando, unos muertos votando, pero en cantidades importantes, yo mismo tenía un amigo, con quien almorzaba, hace un año, por un caso, pues, de orden jurídico, era un tipo, por cierto, muy culto, lamentablemente, le dio un ataque al corazón, él muere, y él aparece votando, es increíble, este hecho, como tantos otros hechos, entonces, firmas planas, no presencia de testigos, la manera como organizaron las actas, un discurso ya de fraude, y un discurso de fraude, todo dirigido al golpe de Estado, pero en una acción internacional, por una parte, las mentiras colectivas, o hollywoodenses, y por otro lado, una acción muy fuerte, en el orden interno, el gobierno no cayó en eso, no hubo el derramamiento de sangre, que ellos querían, aunque nos duelen, los dos militares, asesinados por ellos, en segundo lugar, aparte de eso, el control, de una situación, polemológicamente, que iba en escalada, y que pudiéramos haber terminado, en una confrontación, muy fuerte, y, por último, queda claro, quedaron al desnudo, no solo las mentiras, las irregularidades, las faltas, sino todo lo que estaban haciendo, antes del proceso electoral, a mí me hace recordar, un cuento, de muchachos, que resumo, de manera muy breve, y era un rey, que pedía, pues que, el sastre, le hiciera el mejor traje, etcétera, bueno, el sastre, le inventó, que lo tenía, y cuando el rey, sale a la plaza, un niño, lo señala, y dice, el rey está desnudo, y empezó la colectividad, a darse cuenta, que efectivamente, estaba desnudo, y ese rey cayó, bueno, en estas personas, son así, ellos prepararon, intentaron preparar, pero ellos han quedado desnudos, en la mentira, en los delitos, en su relación, con los poderes fácticos, financieros, internacionales, en su manera, un hecho, que hoy, yo sé, que a ti te duele, como a mí, y por eso, lo digo, en tu programa, no es quizás, la noticia hoy, pero a mí, me llamó la atención, cuando ellos, publican su cuestión, no aparece el exequivo, observa, lo para que, ellos decían, oye, pero esta gente, la desfachatez, es tremenda, entienden, no aparece, por ningún lado, o sea, cortado, toda esa, toda esa parte, de Venezuela, es decir, no hay un sentido, patriótico, ni tampoco, hay un sentido, humanidad y solidaridad, hacia los demás, porque es muy fácil, decir, este, bueno, salgan, hagan, ajá, pero, tú, tu familia, tu gente. fíjese, vamos a escuchar, algunos audios, que nos llegan, por Telegram, al 04123345488, póngalo, señor director, por favor. Julio, saludos, al doctor Escarra, desde Barquisimeto, licenciado, José Leonardo Pereira, por acá, una, una pregunta, cuando el Tribunal Supremo, de Justicia, la sala electoral, convoca, a cada uno, de los, ex candidatos, a las elecciones del 28 de julio, se supone que cada uno, de esos candidatos, lleva sus actas, las cuales, deben ser exactamente iguales, porque cada uno, de esos candidatos, tenía sus testigos, en las mismas mesas de votación, y la máquina, emite tantas boletas, como testigos existen en el acto, si es así, entonces, ¿por qué Edmundo González Urrutia, canta fraude, y los demás, los ocho, candidatos restantes, no se hacen eco, de ese fraude, será que, las actas, que ellos tienen, revelan, una verdad distinta, a la que tiene, supuestamente, González Urrutia, en las actas, que hasta hoy, no ha confiscado, o no ha, consignado, perdón, en el Tribunal Supremo, bueno, él se respondió, es correcto, lo que está diciendo, o son forjados, o no las tienen, sería la respuesta, una pregunta, con una respuesta, muy clara, muy definitiva, muy diáfana, sin lugar a dudas, no las tienen, es un fraude, y ya empezaron, a demostrar, bueno, no solo errores, sino hechos muy graves, en lo que ellos, están acostumbrados, pues, cantar fraude, firmas planas, inventar actas, muertos votando, sí, muertos votando, en grandes cantidades, sin lugar a dudas, es un episodio, reiterado, pero lamentable, para el país, porque puso en vilo, a la nación, ellos lo logran, ciertamente, después de la noche, del 28, en las horas siguientes, ellos más o menos, logran, lo que pasa, es que el gobierno, y los elementos, de seguridad, policial, militar, civil, lograron, controlar, en muy corto tiempo, y lograron, pues, que esta gente, en flagrancia, casi todo, la inmensa mayoría, fueran detenidos, y bueno, y ahora, serán procesados, en conformidad, a la ley, y vuelvo, y repito, atendiendo, y observando, las garantías, que le corresponden. Usted sabe, que yo estaba haciendo, una investigación, y estaba escuchando, varios comentarios, ya vamos a escuchar, otra nota, pero para el análisis, me gustaría escuchar, su análisis, porque yo recuerdo, que cuando ellos, llamaban a eso, que se llamaban las primarias, las primarias, que no quisieron, que participara, el consejo nacional electoral, se generó, una diatriba, por el tema, de que ellos manejaban, por alguna razón, un registro electoral, pensando eso, en lo analítico, manejaban un registro electoral, cuando uno ve una persona, en estas actas votando, uno se podría atrever, a decir, que esto que hicieron, de forjar las actas, lo hicieron desde las primarias, para acá, con un registro electoral viejo, pudiera ser, no, no, es algo descabellado, es algo, con mucha racionalidad, y lo otro, que llama la atención, es que sacaran, 600 mil sufragios, en las primarias, y ahora están inventando, el 70% de, cómo es eso, cómo se produce eso, en el orden, psicológico, de la voluntad popular, del análisis, de las ciudadanas y ciudadanos, la verdad, es que ellos subestiman mucho, la conciencia colectiva, no sólo a los líderes, la conciencia, de nuestro pueblo, ellos la subestiman, y buscan manipularla, gravemente, delicadamente, yo te quiero decir, que en la criminología, ya ha superado, Ferri, Garofalo, todos ellos, pero hay una criminología, que se detiene, en hechos como este, y dice, se ubica, en el subconsciente, una situación, de injuria, que se percibe, no es que se razono, se percibe, y ante un hecho, cualquiera, por ejemplo, no tenían los testigos, como dijeron, que los tenían, eso pasa al consciente colectivo, y se producen, entonces, hechos de violencia, incontrolables, yo pienso, que sobre esto, hay que trabajar, hay que tener, el mayor cuidado, por la sanidad, del país, de Venezuela, de nuestro pueblo, que no merece, que se le trate, de esa forma, dice aquí Rubén, Fernando Soto, un compañero de trabajo, además, productor de esta, de esta casa televisiva, dice, pregunta, si el CNE, debe publicar, las actas electorales, seguramente, las va a publicar, debe esperarla, pienso yo, lo prudente, es esperar, todavía está dentro del lapso, esperar la resolución, de la sala electoral, y seguramente, la resolución, le ordenará, publique, las actas, eso va a pasar, perfecto, vamos a escuchar, otra nota, señor director, adelante, Buenas noches, Germán Escarra, esa gente, no volverán, esa gente, le han echado, mucha broma, a Venezuela, que más no dura, contra esos, enemigos de la patria, hay que darle duro, esa gente, no volverán jamás, desde aquí, de Huibu, y Carlos Albelo, comentario, no, el comentario, tú sabes que yo, aprecio y admiro, a veces, algunos discursos, la forma, del discurso, de Dios dado cabello, y lo voy a tomar, con respeto a él, seré breve, no volverán, y le dice por aquí, Rodolfo, buenas noches, saludos para los dos, mi pregunta para el doctor Escarra, es esta, cualquier persona natural, puede acudir a la Fiscalía General, a demandar al doctor El Mundo, y a la señora María Corina Machado, si, como no, si se puede hacer, cualquiera puede accionar, y ser legitimado activo, se llama, o sea, titular de una acción, bueno, en defensa, en defensa, para aclararlo un poquito más, de los llamados, intereses difusos, y colectivos, ese es el nombre, pero seguro, que lo puede hacer, muy bien, dice aquí, Loira Martín, me parece una interesante pregunta, saludos, excelente invitado, necesario en este momento, quisiera que el doctor Escarra, explicar la diferencia, entre el recurso, que interpuso el presidente Nicolás Maduro, y la impugnación, aclaro, es distinto, porque el recurso, que presentó, el presidente Maduro, de acuerdo al 297, de la constitución, es para activar, la jurisdicción electoral, toda la parte, vamos a decirlo así, judicial, electoral, que abarca, un conjunto, de actos, de eventos, de dimensiones, de hechos, y hasta de omisiones, en el caso, de no ser ese recurso, entonces, sin lugar a duda, está restringido, a otros objetivos, a otros temas, previstos también, en la constitución, y en las leyes, de la república, pero el recurso, contencioso electoral, es un recurso pleno, muy integral, el debate, se produjo, el 6, el día 6, de noviembre, de 1999, pido a los investigadores, que lo busquen, 6, 11, 99, ese día, se presenta, la propuesta, de ese recurso, y es aprobado, al final, por unanimidad, de los constituyentes, de 1999, y así, es como aparece, no se llamaba, originalmente, recurso, contencioso electoral, se llamaba, recurso, contencioso administrativo, pero después, en el propio debate, se entendió, que él era fundamentalmente, electoral, allá aparece, un debate muy rico, muy interesante, de oposición, y las fuerzas bolivarianas, en la constituyente, pero al final, fue aprobado, por unanimidad, de la asamblea nacional, constituyente, como una forma, de resolver, controversias, muy graves, que tuvieran que ver, con el proceso electoral, me gusta mucho, la manera, como Chávez redactó, la propuesta de él, la del 5 de agosto, de la que hablábamos antes, porque él más bien, lo que planteaba, era un, tribunal, supremo, electoral, y el objetivo, no era solo, el hecho electoral, como tal, era la estabilidad, de la democracia, y la estabilidad, de las instituciones, porque, no nos llamemos a engaños, estos procesos, tienen que ver, con la estabilidad institucional, y con la democracia, por eso, es que fue muy adecuado, sustraerlo, del conflicto, de la anarquía, de la mentira, de la vagabondería, de todo, lo que ha significado esto, y llevarlo, a un escenario, jurídico, del estado de derecho, y de defensa, de la constitución, fíjense, vamos a realizar una pausa, me va a regalar, otros minutos, luego de esta pausa, para que usted, responda a unos colegas, y también, algunas notas, que quedan allí, pero ha sido un programa, de mucha participación, tengo muchos mensajes, en telegram, como en, en instagram, arroba j, riobof, también estamos, en tiktok, como jl periodista, y el telegram, 04123345488, vamos a la pausa, al regreso, seguimos conversando, con el doctor, Germán Escarra, bueno, continuamos con su programa, a pulso, estamos conversando, como lo veía, a quienes se conectan, a esta hora, tanto por Radio Miraflores, en la radio del sur, TV Fan, Tele Aragua, en mi casa venezolana, de televisión, con el doctor, Germán Escarra, fíjese doctor, vamos a una sección, ahora que se llama, pulsan los medios, están con nosotros, lo puede mostrar, señor director, Héctor Manuel Díaz, director del portal, Latinidades de México, y también, Hugo Guanipa, antes de darle, la pregunta, a cualquiera de los dos, quiero comentar, ya que tengo un compañero, de México, la noticia, también el día de hoy, de la presidenta, la presidenta de México, de México, si la vio, donde dice que, ella agradece al, tribunal de su país, de su país, un recurso que, interpusieron en México, ella le agradece, al tribunal de su país, quien decidió, que no hubo irregularidades, en el proceso electoral, esto dado porque, el segundo que estaba allí, en la contienda, me imagino yo, dijo que había, que estaba ganando por, por abrumadoramente, y cuando ven los resultados, resulta que le sacó, el 30%, que no es cualquier cosa, cualquier cosa, dado el trabajo, de, de AMLO, sin duda, le pasa, esa, esa victoria, a, la presidenta Claudia, pero bueno, el tribunal, también ha decidido, aquí, uno no puede comparar, las leyes, son diferentes, pero, lo más seguro, que lo que, se esté diciendo, en el ámbito, internacional, sobre Venezuela, que se han dicho, muchas cosas, y muchas mentiras, mucho ataque, usted me decía, lo que han hecho, por ejemplo, por el whatsapp, le colocan la dirección, de su casa, a la gente, lo que se dice, de, el TCJ, lo más seguro, es que no sea lo mismo, que se le esté diciendo, al tribunal de México, porque es el doble rasero, de algunas, de algunas transnacionales, y algunas personas, de la oposición venezolana, no es el comandante Chávez, con este comentario, cierro, decía, que lamentable, no tener una oposición, seria, en este país, hay una parte, que se está como, acomodando, pero la extremista no, nunca ha cambiado, fíjese, vamos a escuchar la pregunta, antes de Hugo Guanipa, vamos a darle la palabra, a Héctor Manuel Díaz, Héctor, buenas noches, te escuchamos, ¿qué tal Omar, cómo estás? Aquí, bueno, un gusto estar asistiendo, a tu llamado aquí, al programa Pulso, y bueno, yo me gustaría comentarte, y también, antes de, de preguntar, que ahorita que mencionaste, lo que pasó, con, con la presidenta, electa Claudia Sheinbaum, que está agradeciendo, lo que manejó el tribunal, hay que recordar, que esto fue, el 2, 2 de junio, y estamos ahorita, en agosto, o sea, pasaron varias semanas, y, debo de comentar, vamos, la cierta parte, de la oposición, alegó, que obviamente, había habido fraude, y esto, hubo varias personas, en diferentes partes, de México, que apoyando, a la candidata, que perdió, en este caso, Xochitl Galvez, se hicieron coro, de que había, habido un fraude, que algo había pasado, porque, sus clubes sociales, y la cuadra, donde ellos vivían, todos habían votado, a favor de Xochitl, sin ver, más allá de la burbuja, en la que ellos viven, esto lo menciono, porque ahorita, dada la situación, de Venezuela, están haciendo, como hubo fraude, en Venezuela, en México también, hasta hace poquito, lo estaban diciendo, se agarraban, de esa mentira, o esa narrativa, diciendo, como hubo fraude, ya aquí también, eso es algo, de veras, que es ridículo, es la verdad, yo lo que me gustaría saber, es, entiendo, que los procesos, son diferentes, en cada país, y los procesos, deben ser respetados, obviamente, en el caso de Venezuela, no se está haciendo, hay una narrativa, que se ha generado, que está en medios, que me sorprende, porque veo, cosas que son, hasta ridículas, he visto en medios ya, que están equiparando, por ejemplo, al presidente Nicolás Maduro, como si fuera Hitler, así lo están poniendo en medios, y ponen los puntos, en los cuales, supuestamente es Hitler, como entre ellos, de que están deteniendo, a personas, en la calle, obviando el hecho, de que si son, vándalos, y se están haciendo destrozos, o como dicen en Venezuela, guarimbas, creo que van a ser detenidos, por la autoridad, ¿sí? Y, se olvidan, por ejemplo, del caso del que sí es Hitler, Benjamín Netanyahu, él sí es Hitler, yo creo que ya hasta le ganó, ensaña, este, lo que yo, si acaso, fuera pregunta, me gustaría saber, cómo van a manejar, ustedes, o cómo se podrían manejar, el enfrentamiento, ante una narrativa, que está en medios, medios, en plataformas, de redes sociales, que totalmente es adversa, a lo que está pasando, en la realidad, allá en Venezuela, como evidentemente, hay una narrativa, que busca construir, una realidad, que no, es real, que no es cierta, en mi país, también se trató de hacer, de hecho, lo han tratado de hacer, todo el tiempo, desde que empezó, el gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador, pero, no ha sido así, porque, un factor, fundamental, en este, contrarrelato, son las famosas, mañaneras, que han sido fundamentales, para poder darle, una respuesta, a, a, a cómo se manejan, esos medios hegemónicos, de la derecha, la pregunta que yo haría, sería en este caso, es, cómo piensan ustedes, romper, ese cerco informativo, sobre todo el exterior, que hace la derecha, a través de esos medios hegemónicos, esa sería la primera pregunta. Bueno, muy interesante, y sobre todo, agradado, de oír a, a una persona, como el periodista, sobre todo, por el cariño, el afecto, la admiración, que le tenemos a México, y debo confesarle, también a su presidente, AMLO, creo que ha sido, un extraordinario presidente, paradigmático, y una persona, muy ejemplar, en las virtudes cívicas, pero también, en las virtudes, de gobernabilidad, con mucha paciencia, con mucha serenidad, fue llevando, al país, finalmente, al triunfo, que todos nosotros, conocemos, y que, una gran parte, de ese triunfo, se debe, al buen gobierno, de AMLO, en lo que respecta, al tema, comunicacional, hay que esperar, la decisión, del tribunal, supremo de justicia, ya con un hecho, de esa naturaleza, es más fácil, horadar, las distintas, ramas, formas, mecanismos, de este conflicto, híbrido, este no es un conflicto, unidimensional, es pluridimensional, y entre esos aspectos, está el manejo, de los medios, de comunicación social, Venezuela, le corresponderá, sin lugar a duda, posicionar, la verdad, la verdad, que cualquiera, que no tuviera, obstáculos, en el conocimiento, podría entender, al presidente, lo han visitado, marchas, desde el día, 29 o 30, hasta el día de hoy, multitudinarias, de todos los sectores, de la vida nacional, el presidente, humildemente, se puso a la orden, para un diálogo, para un acuerdo, de reconocimiento, en conciencia, de lo que ya, se estaba diciendo, el presidente, presenta, un recurso, contencioso, electoral, para sustraer, de la violencia, cualquier análisis, de legitimidad, sobre el proceso, de las elecciones, como al final, va a ocurrir, yo estoy seguro, que habrá, una decisión, si no igual, muy semejante, a la sentencia, del tribunal electoral, mexicano, estas son las cuentas, certificamos, estos hechos, el presidente, reelecto, es el presidente, Nicolás Maduro Moro, solo que aquí, seguro, estoy seguro, de eso, va a haber, otra dimensión, que es de naturaleza, penal, y que le corresponde, al fiscal general, de la república, porque él representa, la vindicta, pública, y la constitución, le da competencia, para la investigación, penal, y para las acusaciones, correspondientes. Bueno, culminamos con, Hugo Guanipa, adelante Hugo, buenas noches, te escuchamos. Saludo Julio, saludo al doctor Escarrafi, mi pregunta, dirigida, se ha querido insistir, por parte de un sector, de la oposición, en el desconocimiento, de la institucionalidad, venezolana, han comparecido, ante el tribunal, supremo de justicia, los 38 partidos políticos, que participaron, en la elección presidencial, del pasado 28 de julio, ¿qué mensaje cree usted, con esta participación, de los 38 partidos, y nueve candidatos, menos uno de ellos, ¿qué mensaje se le envía, a la comunidad internacional, y a ese sector, de la extrema derecha, que insiste, en desconocer, la institucionalidad, en nuestro país? Y una segunda pregunta, doctor Escarraf, que preocupa mucho, ¿cómo dar un freno, legalmente, a este empresario, como Elon Musk, que se creen, por encima de las leyes, de un estado, al intervenir, en la vida pública, de un país, tratando de alterar, o desestabilizar, la paz, ya lo vimos, lo que ha ocurrido, en nuestro país, con la, bueno, toda esta, incitación al odio, la persecución, también, lo vimos recientemente, en el Reino Unido, donde Elon Musk, dijo que ya iban, a una guerra civil, además, hace unos meses, en Brasil, Elon Musk, también, se metía con un juez, del Tribunal Supremo, de Brasil, porque este juez, también, atacaba, lo que es la desinformación, ¿cómo, desde la parte legislativa, podemos, atacar, este tipo de empresarios, que bueno, no, no viven en el país? Quisiera, gracias, por la pregunta, y mi saludo cordial, quisiera, comentarte, que he seguido, las ofensas, las últimas, las últimas, ahorita, ofensas al presidente, de la república, y el comportamiento, de este señor, la verdad, es que, me hace pensar, en una obra, escrita, 500 años, antes de Cristo, que es el arte, de la guerra, de Sun Tzu, allá, hay una, conversación, donde Sun Tzu, le pregunta, a su maestro, si el conflicto, no se ha verificado, como es que, están al frente, encendiendo, llamas, gritándonos, corriendo, de un lado, para otro, y, Lin Chuan, le contestó, su maestro, has de saber, que tienen miedo, cuando tocan, los tambores, como los tocan, cuando ofenden, como ofenden, cuando se mueven, como se mueven, cuando encienden el fuego, antes de verificar, el conflicto, sin lugar a dudas, tienen miedo, este señor, no pensó nunca, que, nuestro presidente, le iba a contestar, en los términos, en que le ha contestado, y, su calaña, se ve, en las últimas, respuestas, que ha dado, muy groseras, yo me atrevería, decir, que el que va a pisar, Guantánamo, de rodillas, pudiera ser él, es cuestión, de repetir, aquello, no corras, ve despacio, que a fin de cuentas, a donde vas a llegar, es a ti mismo, a lo que tú eres, bien, contestado eso, hijo, que de verdad, sí molesto un poco, la verdad, es que ellos, forman parte, de los elementos, financieros, y fácticos, mundiales, mientras, él está en eso, el presidente, está invitado, a incorporarse, a los BRICS, y lo hace, mediante un discurso, extraordinario, del presidente, Putin, poniendo, de relieve, no sólo, el carácter, de jefe de estado, del presidente, Maduro, sino también, poniendo de relieve, sus cualidades, personales, nosotros, vamos a avanzar, vamos a prosperar, y sin lugar a dudas, esto formará, parte, de una historia, lamentable, pero que quedará atrás, porque Venezuela, es mucho más grande, que eso, nuestra patria, es mucho más grande, que eso, además, la mayoría, de los venezolanos, cuando piensan, en la patria, no piensan, en patrimonio, algunos lo confunden, y en vez de decir patria, dicen es patrimonio, no, es patria, estamos dispuestos, a dar, lo que tengamos que dar, por su libertad, por su dignidad, muchos de los que votamos, por Maduro, votamos, por la autodeterminación, por la soberanía, por el sentido, de patria, por la defensa, de nuestros territorios, y sobre todo, por la dignidad, y no permitir, de ninguna forma, intervenciones, extranjeras, violentas, en nuestro país, yo, estoy seguro, que avanzaremos, muchísimo más, y, en muy poco tiempo, estaremos, en un camino, de prosperidad, lo que no pueden decir, otros imperios, aunque sean tecnológicos, su situación económica, y social, es grave, son imperios, ya prácticamente, concluidos, solo que los lapsos, históricos, no son como los números, cuando el imperio romano, termina, en realidad, ya había concluido, hace, casi 80 años, aproximadamente, lo mismo ocurrió, con Bizancio, lo mismo ocurrió, posteriormente, con el imperio, napoleónico, ha ocurrido, con los ingleses, es decir, aquello de Polivio, pues, hay unos círculos, históricos, que tienen un desarrollo, y tienen un fin, el fin, del imperio, norteamericano, ya está dictaminado, es cuestión, de tiempo, y Venezuela, marcha, a ser una patria, potencia, a ser un país, potencia, dispuesto, a cooperar, universalmente, con la idea, de la dignidad, de los pueblos, de su autodeterminación, y de su progreso, bueno, agradezco, a Héctor Manuel Díaz, y a Hugo Guanipa, por haber participado, en este programa Pulso, agradezco también, a la Radio del Sur, TV Aragua, TV Fan, Radio Miraflores, La Voz de la Verdad, ni mi casa venezolana de televisión, y a usted, doctor Escarra, por haberse tomado, el tiempo, después de haber estado, en Tele Sur, a las 9 de la noche, gracias a ti, dio esa entrevista, y se vino para acá, para esclarecer, todo el tema, con mucho afecto, de este recurso, contencioso electoral, que introdujo el presidente, Nicolás Maduro, nos vamos, y nos vemos, el próximo viernes, nuevamente, a las 10 de la noche, aquí, en Apulso.